Nació en bonito pueblo de la sierra llamado Bogarra a 70 kilómetros de la capital, Albacete, es licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, R.E.S.A.D., doctorado por el flautín de Milán en Comedia del Acento Arte y licenciado por la Escuela Superior de Canto de Madrid. En su vida profesional ha trabajado con directores de la talla de Ronconi, Barba, Adolfo Marsillac, Forqué, Fava, De Facio, Kaufman, Bosso, Peter Brook, Maya, etc. Llegó a Jim Tony y los directores le pidieron que engorde bastante para poder hacer a un personaje del que fuera posible burlarse.